El año que se va fue de cambios y mejoras para el básquetbol provincial. A mediados del 2017 asumió la nueva dirigencia con Román Queiroz a la cabeza e intentó reflotar un torneo que venía con varios golpes en su haber. Las finales de las últimas dos temporadas, protagonizadas por Tirika y Tokio, este último flamante tricampeón, le dieron más protagonismo a un torneo que tendrá en 2018 un certamen que promete ser más que competitivo. Venimos de dos o tres ligas bastante lindas, lindas finales, con mucha gente, principalmente en el interior, que era un sector donde a veces la gente costaba acompañar, ahora bueno, las tribunas llenas. En esta primera parte de la gestión, ¿se están cumpliendo los objetivos que se plantearon? Sí, hubo muchos objetivos, algunos se cumplen, algunos hay que tratar de reablar el esfuerzo. Nos preocupa un tema, el calendario de formativas, que a veces cuesta cumplir porque los equipos tienen compromisos con viajes y esas cuestiones que, bueno, hace que a veces el calendario se termine cumpliendo fuera de calendario justamente, ¿no? Terminan jugando en diciembre con 35 grados los chicos y eso no es sano. Pero más allá de algunas cosas que hay que ajustar, estamos la verdad que contentos porque hemos bajado la deuda que tenemos con la CAP, en una deuda de mucho dinero. Hemos reflotado la categoría de primera y bueno, ya que es femenino estamos dándole fuerza para que el año que viene tenga un poco más de juego que las chicas se lo merecen. Hoy somos diez clubes jugando la Liga Provincial, hace dos años éramos cinco. Se nota que hay un entusiasmo por parte de los clubes de jugar primera edición, ya están hablando de traer refuerzos, se va a jerarquizar la Liga y bueno, ojalá que la expectativa que tenemos se cumpla porque el Vázquez se merece una Liga cada vez más fuerte.